La ventana, con Marta del Vado. El último tramo de esta ventana se lo vamos a dedicar a la sin sombrero, como se llamó a las creadoras de la generación del 27, a raíz de una anécdota que contó una de ellas, la pintora Maruja Mayo. Todo el mundo llevaba sombrero, era algo así como un pronóstico de diferencia social. Pero un buen día a Federico Adalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo. El sombrero era un símbolo de estatus social y ellas decidieron quitárselo en un acto de rebeldía para luchar por la igualdad de derechos. El legado artístico de esta generación de mujeres, su relevancia política y social, permaneció en la sombra durante décadas, a diferencia de lo que ocurrió con sus contemporáneos hombres. Distintas investigaciones las han ido recuperando e incorporando al relato colectivo. Y hoy, hoy nos vamos a acercar a ellas un poquito más desde las cartas que ellas mismas escribieron, en una nueva entrega de Cartagrafías. Cartagrafías Historias por correspondencia Con Laura Piñero Laura Piñero, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Empezamos a ver, el punto de partida de hoy es una exposición que se encuentra en el Fernán Gómez de Madrid hasta finales de enero. Sí, hay varios proyectos actualmente que nos van a llevar hasta ellas, empezando por esta muestra que reúne más de 400 piezas, entre obras de arte, fotos, documentos, objetos personales y, por supuesto, cartas. Está comisariada por la escritora, gestora cultural y cineasta Tania Bayó, que ha firmado tres libros sobre las sin sombrero, tres documentales, además de promover iniciativas educativas. Su historia con ellas, Marta, arrancó en 2009, cuando en una cena con amigos, hablando de Lorca, se hicieron una pregunta que a Tania le marcó. ¿Por qué no habían trascendido tan bien las artistas femeninas de esos años? Ahí arrancó un largo trabajo de documentación, se acercó primero a investigadores, que ya llevaban años estudiándolas, a sus descendientes, y cuando comprobó todo el valor que tenían, se propuso darlas a conocer. Bucear en la correspondencia propia o de sus parejas fue fundamental para tirar del hilo. Los fondos epistolares, como los diarios o las notas, son la única manera que tenemos de recuperar su propia voz. Es muy complicado recuperar la figura desde la vitalidad, desde la vida, no desde el recuerdo lejano. Yo las quiero a ellas y las quiero a ellas hablando de sí mismas. Se alberga ese espacio más profundo de intimidad. Me contaba Tania que en esto de las cartas destaca Carmen Conde, poeta, dramaturga, maestra cartagenera, primera académica de la RAE. Gracias a ella, a la correspondencia que conservó, conocemos a otras creadoras. En Cartagena se conserva su archivo, el más completo de toda esta generación. Incluye, Marta, más de 25.000 cartas compartidas durante casi todo el siglo XX con las personalidades más relevantes del mundo de la cultura. Carmen, a diferencia de otras contemporáneas, nos exilió. Eso nos permite leer tesoros como este, una misiva que le envió a la escritora cubana María Loinaz. Amiga mía de las lunas quemadas y los trenes vespertinos, a mí no me cuesta trabajo escribir cartas. Lo que me da el trabajo es mandarlas. García Lorca está aquí, viene muy frecuentemente a mi casa y quizá en este momento se esté paseando por el jardín. Me gusta su sonrisa y su modo de saludar. Aprieta la mano hasta hacer daño. A mí las personas que me dan la mano sin apretar me dan ganas de cortarla. Y es hermoso saludar así, con esa alegría, con ese sincero regocijo de encontrarle a uno. Te envío la primera flor de mi framboyán. Son los únicos en Cuba que alguna vez pueden verse sin hojas. Y de pronto en mayo se cubren de flor, una flor roja, bermeja más bien. De modo que vistos de lejos parecen grandes sombrillas encarnadas. Te saludo desde mi primavera ardiente y olorosa. Fuego, agua y viento en el jardín, en el corazón. Carmen y su marido, el escritor Antonio Oliver, que luchó en el bando republicano, decidieron no exiliarse y afrontar las consecuencias de quedarse en España durante la guerra civil y el franquismo. Vivieron escondidos, de hecho, durante una etapa. Sí, él en Murcia, Carmen en Madrid, donde continuó escribiendo con seudónimos y se comunicaban, en secreto como no, por carta. Gracias a un amigo, director de un periódico de Murcia, que era además funcionario de correos. También destaca la correspondencia que Carmen mantuvo con Ernestina de Champurcín, poeta, articulista, una de las voces más importantes de su generación, junto a Josefina de la Torre. Descubrió a nuevas promesas de la literatura como Carmen, gracias a Juan Ramón Jiménez y a su mujer, Zenobia, eran muy amigos. Decidió iniciar una amistad con Carmen Conde por carta, porque ella estaba en Cartagena. Se escribieron durante toda la vida. Hablaban de amor, de música o de su profesión en un mundo de hombres. Carmen, te he escrito esta mañana una cuartilla llena de mentiras. Es decir, que lo son ahora. En un momento me he dado cuenta de la fuerza tan terrible, tan honda, que tienen los prejuicios en todas partes. Aquí también. Solo a ti puedo decir estas cosas, aunque estés lejos. Perdóname la expresión de estas tonterías que, dentro de un rato, la soledad y el poema volverán a borrar. ¿Por qué no podremos ser nosotras? Sencillamente, sin más, no tener nombre, ni tierra, no ser de nada, ni de nadie. Ser nuestras, como son blancos los poemas o azules los lirios. Mi familia me deja ser literata, como ellos dicen, pero te aseguro que hay días que, aun sin querer, me lo hacen sentir. Hay siempre un vacío entre ellos y nosotras que no aprenderemos nunca a salvar. Llevo una temporada de paz en este terreno y creí la lucha conquista de mi yo, para mí, concluida. Pero me temo que no es así. Aunque nunca te hable de eso, tú, perspicaz, ya tan en mí, lo comprendiste. Aquí me tienes en un día de mar picado. Me perdonas, ¿verdad? Muchos besos. Ernestina. Esta voz que canta un poema de Ernestina de Champurcín es la de nuestra Sheila Blanco, que además está girando ahora con su espectáculo cantando a las poetas del 27. Ernestina, al igual que muchas de estas mujeres, eran de clase media-alta y nadar a contracorriente les generaba muchos conflictos. Hay un grupo de historiadoras, llamadas Gerstóricas, que hacen de guía de esta exposición, también recorridos en ciudades, que me explicaban la historia de dos creadoras muy jóvenes que escenifican muy bien esto, Marta. Una es Ángeles Santos, pintora considerada una de las mejores del siglo XX. Varios de sus cuadros que funden realidad y sueños están en el Reina Sofía. Sus padres dejaron que pintara, pero siempre en un entorno protegido. Su padre la acompañó desde Valladolid a Madrid para campliar a horizontes. Aquí conoció a Ramón Gómez de la Serna, con el que tuvo una larga amistad y relación epistolar. En las cartas manifiesta sus deseos de libertad. Estoy medio dormida. Por una puertecita oscura va a pasar mi alma blanca en busca del sueño donde todo sucede sin tener que andar con el cuerpo de un lado a otro por las calles y casas. Se viaja. Se va en aeroplano. Embarco. Se saltan balcones. Esta tarde me marcho a un largo paseo. Me bañaré en un río con los vestidos puestos. Qué contenta estoy de dejar por fin el baño civilizado en bañeras blancas. Y después me iré por el camino, huyendo de que me quieran convertir en un animal casero. Una noche de 1930, con 18 años, Ángeles escribe una misiva a un amigo y desaparece. La encontraron en el bosque, desnuda y desorientada. La ingresaron sus padres en un sanatorio y cuentan que ya nunca volvió a ser la misma. Siguió pintando, pero en un estilo más costumbrista. Destruyó parte de su pasado, cartas, obras. Y al final de su vida, tal y como me explicó Tania Bayó, no quería recordar aquellos años. Fue víctima de su mundo interior. Algo parecido le pasó a Marga Gil, escultora, se suicidó con 24 años. Y antes destruyó parte de su obra, de una belleza impresionante. Y dejó una carpeta amarilla a Marta a Juan Ramón Jiménez, del que se enamoró profundamente, con un mensaje. No lo leas ahora. Incluía un diario y varias cartas de despedida. En la exposición del Fernán Gómez hay varios conjuntos escultóricos en piedra que se salvaron. Dicen que uno de sus dibujos inspiró al creador del Principito. Sin embargo, apenas nos suena su nombre. Pero hay varios factores, Laura, que hicieron posible que estas mujeres tomaran este impulso. Por ejemplo, que pudieran ir a la universidad, que coincidieran en lugares compartidos como la residencia de estudiantes. Y que desarrollaran proyectos conjuntos, su amistad. Y la República, que aunque no cambió de la noche a la mañana, una sociedad que ya era machista, sí que introducía importantes cambios a nivel legislativo. En este 14 de abril de 1951, le envío con mi enhorabuena un abrazo fraternal y republicano. Celebré el acontecimiento almorzando con algunas personalidades. Luego se organizó el acto que verá por estos recortes de diario. Enviando telegramas a las amistades. ¡Viva la España nueva, culta y republicana! Estamos escuchando el contenido de un cablegrama transmitido por Cable Submarino, de otra sin sombrero, de Concha Méndez. Campeona de natación, dramaturga, editora, impresora de libros. Su historia es de película y la conocemos porque su nieta grabó una serie de conversaciones con ella en 1981. Se conservan en la Fonoteca de México, país donde se exilió. En cartas, Marta habla de los artistas que revolucionaron su vida, como Luis Buñuel, tuvieron un noviazgo en secreto, o de la pintora y amiga Maruja Mayo, que la usó como modelo. Concha, en un determinado momento de su vida, decidió viajar sola, algo insólito. Consiguió el título de profesora de español a escondidas de su familia y dejó una carta cuando arrancó su aventura en Reino Unido. Al llegar al puerto, el frío era tan insoportable que pedí que me llevaran a Panamá. Una moneda determinó mi suerte y decidí quedarme en Inglaterra. Formó parte, al igual que muchas de estas mujeres, del Liceum Club Femenino, que no sé si habías escuchado algo sobre este espacio, porque era un espacio de creación y debate de los derechos de la mujer, de la cultura, creado en el 36. Presentaron, por ejemplo, al Congreso una carta para pedir la abolición de la prostitución. El club llegó a tener unas 500 socias de distintas ideologías, además, como la duquesa de Alba, y se conserva una correspondencia muy curiosa que retrata cómo se enfrentaban continuamente a campañas de descrédito por parte de círculos conservadores. En el mismo liceo había un choque generacional. Lo cuenta otra vez Ernestina en otra carta. La persecución arrecia de lo lindo. Ahora dicen que tenemos un fumadero de opio. Lo malo es que las de dentro trabajan inconscientemente por el final del club. Faltan muchachas activas y animadas, en vez de las viejas que se pasan el día poniendo defectos. Son una plaga. Tenemos el alma en un hilo. Si fuera verdad lo del fumadero, no tendríamos ánimos para organizar tantas cosas. ¿No te parece? La existencia de lugares como este liceo y la vida de estas mujeres, claro, cambió para siempre cuando estalló la guerra civil. Sí, en las cartas leemos cómo las vivieron. Llegó el mes de julio y una mañana nos encontramos en guerra. La más odiosa, la más terrible de las guerras. Guerra civil. La vida madrileña quedó rota. Fue como si los caminos normales se hubieran cerrado y nadie supiera con seguridad por dónde tenía que andar. El autobús no iba deprisa, pero todo el mundo tenía miedo. Un miedo gelatinoso, viscoso, que resbalaba por los cuerpos y se transfundía después en ellos, formando en la garganta y el estómago bolas difíciles de deglutir. Muchas participaron activamente en la defensa de la República. Ernestina, por ejemplo, estuvo ayudando a los huérfanos de la guerra. Las cartas que intercambiaron en esos años son un documento histórico único. Destacan las de Silvia Mistral o las de Consuelo Verges, traductora, escritora, periodista, biógrafa, comprometida con la libertad, el voto femenino, gran amiga de Clara Campoamor. Escapó Marta sin nada a París. Vivió en la clandestinidad durante varios años, la arrestaron los alemanes, que pensaron que era judía al ir indocumentada, y se salvó gracias a otra intelectual con contactos en el régimen. Pudo volver a España, bajo su tutela, pero no podría volver a escribir ni ejercer de profesora. Vivió, dice Tania, un exilio interior. Pasó muchas penurias económicas y sus amigas en el extranjero, como Victoria Ken, crearon una red para ayudarla. Consuelo, Consuelo querida, la situación actual en nuestro país la veo como tú la ves. Las elecciones municipales han salido más satisfactorias que las generales, pero han estado bajo las presiones de los que han tenido y siguen teniendo la sartén por el mango. Poco hay que hacer en estas circunstancias, más vale la paz que las luchas interiores de los pueblos sin presiones del este. Claro que esa paz aparente de que goza nuestro país tiene bozal, que ya no se lo ponen ni a los perros, pero así y todo les sirve para exportar la imagen de una democracia. Luisa, que ha salido con su hermano al médico, me encarga que te diga que no tengas la menor preocupación por la futura venta del grabado. Tiene confianza en los buenos resultados. En los años 50, Marta Consuelo recibió el encargo de escribir la primera enciclopedia biográfica de mujeres y con esta excusa logró reunir en una amplia biblioteca a sus compañeras exiliadas. Es una biblioteca increíble, con los libros de las plumas españolas y latinoamericanas más importantes, muchos dedicados además. Desde el 88, cuando falleció, varias voluntarias la mantienen sin apenas recursos. ¿Qué cantidad de historias, iba a decir invisibles, pero en realidad ocultadas, opacadas deliberadamente, porque esto no se estudia en los colegios? Precisamente, en la muestra del Fernán Gómez termina con libros de texto de diferentes años que demuestran que hasta 2021 no aparecían y todavía ocupan un espacio prácticamente mínimo. En democracia también se las ignoró. Le sucedió especialmente a María Teresa León, escritora, dramaturga, directora de cine, activista, mucho más que el gran amor de Alberti. Fue en la casa de alguien. Allí surgió ante mí rubia, hermosa, sólida y levantada, como la ola que un mar imprevista me arrojara de un golpe contra el pecho. Aquella misma noche, por las calles, por las umbrías olas de los jardines, las penumbras secretas de los taxis sin rumbo, ya respiraba yo inundado de ella, exaltado de su rumor, impelido hacia algo que sentía seguro. Y vamos a escuchar una de sus cartas en voz de Aitana Galán, de la Junta Directiva de la Asociación de Directores de Escena, que llevan años reivindicando la labor de estas mujeres en el mundo del teatro. Querido Gregorio Prieto, de tarde en tarde nos llegan tus noticias o hablamos de ti con amigos comunes. Vivimos a pocos metros de la Academia Española y este paisaje va siendo tan tuyo como nuestro. Hoy te escribo una carta egoísta, pero dicen que para las ocasiones son los amigos. Figúrate que estoy escribiendo para unas ediciones en fascículos que salen en Roma y se llaman y protagoniste una biografía de Cervantes. Ya hice una para chicos que se publicó en alemán. Cervantes es uno de mis personajes íntimos imaginados. Y puesto que cada uno podemos llevar dentro gentes distintas entrañables, Cervantes es el mío. Ahora bien, esta edición lleva muchas fotos. He dado una lista de las que me pueden buscar, pero yo quisiera tu ayuda de Manchego. Quiero que me busques alguna foto impresionante de los molinos de Criptana. Ha de ser foto, y también alguna con campesinos, burros y esa maravilla de paisaje que te ve pasar siempre a ti. Lo que te parezca más eficaz para que las manos italianas tengan este libro y lo miren como con ojos nuestros. No te doy más la lata, tú me entiendes. Rafael atareadísimo. Acaba de escribir un poema maravilloso a los ojos de Picasso. Fíjate, Sheila Blanco este domingo en el Ateneo de Madrid, reivindicando alas sin sombrero. Y Aitana Galán dirige este sábado, en el marco de la exposición, la lectura de los Vendedores de Miedo, de Luisa Carnés. Otra sin sombrero, periodista, escritora, de clase obrera, que trabajó de niña en un taller de sombreros casualmente. Dejó 300 piezas de teatro y otros muchos contenidos de fuerte compromiso social que os recomiendo también. Muchísimas gracias, Laura, por este recorrido al que sumamos el proyecto de Paco Damas, que se llama Invisibles, las sin sombrero, volumen 2. Y con ellas nos despedimos. Volvemos mañana. Un beso fuerte. Alguien apaga la luz y dice que eres mi dueño, y no me dejas salir de este mal sueño. Hoy las mariposas no tienen colores, hoy se han vuelto grises todas las flores. Voy a encontrar dónde está la salida, voy a salir de aquí jugándome la vida. Voy a desatar los nudos del miedo, voy a levantar las alas y el vuelo. Tu voz es mi voz y si te creemos, estamos a tu lado y vivas nos queremos. Tu voz es mi voz y si te creemos, estamos a tu lado y vivas nos queremos. Hoy me levanté agarrándome a la vida. No consentiré que se acabe mi día. No permitiré que me arranque en el alma. No me dejaré perder la esperanza. Voy a encontrar dónde está la salida, voy a salir de aquí jugándome la vida. Voy a desatar los nudos del miedo, voy a levantar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!